Venga, eso. ¿Esto qué es? Todo el mundo lo sabe, pero puede resultar, puede derivar en fascismo. Slavoj sí se decía una cosa. Rammstein, ¿sabes quién es Rammstein? Sí, claro. Duhans, o sea, los grupos que muchos intelectuales de izquierda los han catalogado como fascistas, dicen, ¿sabes lo que hace esta gente con el público? Lo que hacía Hitler en los años 30 y 40. O sea, pregunta y respuesta. Pero si yo digo, pum, 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 I want you to be free, me quedo en lo mismo. Porque eso es una canción que llega a las masas y que luego el poder, o antes, no lo sé si están los instrumentos de por medio, capitaliza para que la gente tenga una idea determinada. En Occidente, la libertad, libertad sexual, grupos, LGBTI, en fin. Yo no soy homófobo, loco, mis mejores amigos son gays, y mis mejores amigas son bolleras. Y las chicas de las que yo me enamoro siendo tres sexual, hetero, son bolleras. Siempre. Por ejemplo, si yo te digo... Me encanta esa mujer. Inaccesible para mí. ¿Cuánto tiempo llevamos? 1.20. Córtalo.